¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del tan esperado episodio 300 del manga de Boku no Hero Academia. La verdad es que este es un episodio bastante importante, ya que no cualquier manga llega a 300 episodios. Por otro lado, este episodio en términos de trama tiene una importancia significativa, pero ya lo iremos platicando a lo largo del episodio, ya que tenemos las reales consecuencias de todo lo ocurrido en el arco anterior y vamos a ver cómo los héroes tratan de hacer frente a todo este caos. Pero como dije, ya lo comentaremos. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 300 está titulado El infierno de la familia Todoroki parte 2. Pero esto tiene mucho más significado que solo la familia Todoroki. En un principio se nos plantea la situación de los ciudadanos, ya que han entrado en pánico después de todo lo ocurrido. Ya que como sabemos, se ha liberado una enorme cantidad de villanos debido a las acciones de All for One, por lo que en los dos días que los héroes han estado en recuperación, han sucedido cosas terribles ya que no hay nadie ahí para detener a esta horda de villanos. Y por si esto fuera poco, también tenemos la existencia de los gnomus, que como ya se nos había comentado, son seres implacables que no necesitan descanso y pueden seguir destruyendo y causando caos sin parar. Por otro lado, se nos menciona cómo esto ha ido incrementando cada vez más, ya que en un principio los ataques de los gnomus eran muy aislados, pero cada vez causaban mayores estragos. Tanto fue el crecimiento de todo este desastre que inevitablemente lo llevaría al colapso. Y es lo que vamos a ver en este episodio, ya que en primera instancia se nos muestra cómo una banda de criminales está atacando una tienda. Y debido a que como ya se nos había comentado, la policía está muy ocupada y los héroes están heridos o retirados, no hay nadie ahí para ayudar a las personas. Por lo que ellos han decidido defenderse, haciendo uso de sus propios quirks y enfrentando de esta manera a los villanos. Pero sabemos claramente que personas sin preparación en combates, además de que prácticamente nunca usaran su quirk, ya que eso estaba prohibido, no tenían oportunidad contra estos villanos. Es aquí donde observamos uno de los momentos que más me dolió en este episodio, ya que uno de los top 10, el héroe Wash, que es de los que todavía seguían en actividad, iba corriendo lo más rápido posible para ayudar a las personas, ya que había recibido el reporte del ataque de los villanos. Mientras este va avanzando al lugar, se observa la gran destrucción causada en este lugar, además de múltiples ciudadanos heridos, obviamente causado por estos criminales. Dándose cuenta de cómo las personas intentaron defenderse, pero sabiendo que no tenían oportunidad de lograr hacer algo. En ese momento observamos cómo le lanzan un sartén a Wash, y le reclaman que ha llegado demasiado tarde. Diciéndole que qué demonios estaba haciendo mientras todos eran atacados. Y esta básicamente es la visión general que se vive actualmente, ya que los héroes no se dan abasto con tantos criminales, y no pueden proteger a todas las personas. Pero observamos cómo a pesar de esto, Wash sigue luchando por permanecer firme. Por otro lado, se nos comenta cómo los héroes han ido disminuyendo, lo cual era bastante claro. Para pasar a otro momento bastante impresionante, que es la renuncia de Yoroi Muxa. Así es el top 9 de los héroes profesionales. Observamos cómo dice que después de lo ocurrido, y no haber podido proteger a tantas personas, no había otra solución más que su retiro. Por lo que todos empiezan a recriminarle, que simplemente es un cobarde y que está huyendo. Lanzándole cosas de una manera bastante trágica. La verdad es que en cierta forma tienen razón, él simplemente se está rindiendo ante la situación, y no quiere saber nada de ser héroe otra vez. Pero bueno, por un lado se entiende que ya a su avanzada edad, por lo que vemos, quiera retirarse y no seguir luchando. Se nos comenta que al igual como habíamos visto anteriormente, una enorme cantidad de héroes se resignaron ante todo esto, y decidieron retirarse. Por lo que aquel momento en el que las personas únicamente conocían la paz, habían terminado. Ya que sí, efectivamente, se había perdido su símbolo. Mencionando que las personas se hacían la pregunta, ¿Qué es lo que significa realmente un héroe? Y observando la escena que más me pegó de este episodio, debo reconocer que no me lo esperaba, y es la escena de All Might con un letrero que dice, ¡No estoy aquí! No puede ser, la verdad es que no me esperaba ver esto, bastante trágico, de hecho me recuerda a una escena de Superman, ya que habían hecho algo parecido. Pero bueno, el significado que tiene esta escena es impresionante, ya que sí sabíamos que la sociedad en paz de la que se nos hablaba, era cargada por un único pilar, un único símbolo, que después de su retiro, todo se fue abajo. Sabemos que una vez se dio la desaparición de All Might, nada fue para mejor, era prácticamente insostenible. Y bueno, me encanta que este sea el escenario que Deku tenga que enfrentar, la verdad es que es magnífico. Creo que a cómo van las cosas y conociendo a Deku, puede ser que él cambie un poco el sistema, ya que como lo mencioné, el sistema de All Might dependía exclusivamente de él, pero es posible que Deku trate de ser un símbolo diferente, alguien que guíe a los demás, alguien que use a los demás para también ser pilares, y que él no sea el único. Creo que sí Deku va a reestructurar la sociedad a su propio estilo, y esto es algo que veremos claramente en un futuro. Pero bueno, continuando con las revelaciones de este episodio, ahora tenemos la presentación de Stain. Así es, por si fuera poco, este personaje regresa de una manera bastante genial, y mostrándonos su espada. Ahora, ¿Cuál será la actitud de Stain ante este escenario? Ya sabemos que él estaba principalmente en contra de los falsos héroes, pero justamente en este momento, todos aquellos falsos héroes se están retirando. No sé si incluso Stain tenga el deseo de ir a asesinarlos, cosa que ya no le vería tanto sentido a mi parecer. También sabemos que All Might y Stain hablaron, por lo que yo veo más probable, que ahora Stain se enfoque en convertir a la sociedad, en lo que él había deseado. De hecho, no se me haría nada raro que se convierta en una especie de antihéroe, porque tampoco es que él directamente se considerara un villano, o quisiera castigar a las personas comunes. Él, de hecho, quería obtener a los verdaderos héroes en la sociedad. Entonces, a pesar de que este personaje es un tanto maligno, creo que podría ser parte importante para la recuperación de la sociedad, o al menos el nuevo formato que creará Deku y los demás. Pero bueno, ahora sí pasamos con la situación final, donde se nos dice que las personas decidieron poner toda la culpa sobre los hombros de una persona. Y ya sabemos que se están refiriendo al actual héroe número uno en The Board. Se nos muestra cómo él sigue totalmente debilitado, aunque ya está consciente, recordando poco a poco todo lo ocurrido. Y comienza a tener flashback de lo que su hijo le había dicho anteriormente. Y como en ese momento él se congeló, culpándose de todo lo que pasó, dándose cuenta de que su hijo es un asesino, y no podría pelear contra él. En ese momento vemos la aparición de Todoroki, que al ver a su padre llorando, decide retirarse rápidamente, pero bueno, realmente toda su familia venía a visitarlo. Y observamos cómo Endeavor al verlos a todos comienza a llorar desconsoladamente, diciendo que su corazón está, pero antes de que termine la frase, entra Rey Todoroki a preguntarle qué es lo que siente su corazón. Mencionando que arrepentimiento y culpa, todas las personas lo han sentido, y diciendo que ha venido a hablar acerca de su familia, y acerca de Touya. Culminando de esta manera el episodio. Madre mía, qué capitulazo más increíble. De hecho, justamente en un directo pasado, nos comentaron la posibilidad de que Rey se levantara ante todo esto, y tomara valor sobre todo para proteger a su familia. Yo voy a ser honesto, lo descarté por completo, ya que no creí que Rey tuviera la voluntad suficiente para hacerlo. Pero la verdad es que me encantó que finalmente se ponga seria, y decida hacer lo que nunca logró. Así es, luchar por el bien de su familia. Y bueno, se vienen cosas increíbles, me encanta que los héroes estén acabados prácticamente, ya que es muy genial ver cómo regresan poco a poco, aunque creo que todavía faltan cosas peores, pero ya iremos viendo cómo avanza todo. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, qué sintieron al ver la estatua de All Might en esta situación. También me dolió mucho que rechazaran a Wash, siendo uno de los mejores héroes que tenemos, maldición, hay que proteger esa sonrisa, pero bueno, los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!